Música 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 Cinco Como en el día que va a volver a llover Llovió también en tus ojos cosas buenas Por eso contigo le hicimos y sé que no hice Como en el día que va a volver a llover Espero que llueva, que llueva, que llueva, que llueva La vida, la vida de la cueva Como en el día que va a volver a llover A ver, María, yo pensaba que cuando yo lloré a este día Tú me ibas a querer, querer, querer Como en el día que va a volver a llover A grita montón, vaya, dileo Y agüita, y agüita, y agüita fría Como en el día que va a volver a llover Yo me voy para la montaña, yo que llueva Mi divadita me llama por siempre Ahora sí, Raquel, volverá a llover La hoja está en de mi llover Yo veía la gente correr Y donde diablos estabas tú Oye, Raquel Sí, Raquel, volverá a llover Que llueva, que llueva Ahora es, bueno, las muchachas se dieron los botones ahí Ahora es, mira, Mayera está lidiando Pero la Mayera lleva por ahí Ay, llivete pa'l medio, va, llivete pa'l medio No, 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 no No, 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 no Y son parte de los grupos Vinche no sabe nada, Vinche no sabe nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora es, ahora es Ahora es Igual para allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!